Así es, después de que Lanzarote abandonara el nivel 3 y cuarto de alerta, volvieron los entrenamientos y este fin de semana vuelve la competición en algunos deportes de la categoría base. Ahora bien, lo harán sin público y esta medida es tomada para cualquier categoría y liga en la isla de Lanzarote. Vamos a hablar de todo esto con varios representantes de diferentes disciplinas deportivas y también con el consejero de Deporte, Francisco Aparicio. Gracias por atendernos. Cuéntanos, Francisco. Es una muy buena noticia que vuelva el deporte a la isla de Lanzarote. Muy buena noticia. Recordemos que la isla de Lanzarote hace muy poquitos días tenía no unos resultados buenos, teníamos muchos positivos en la isla de Lanzarote. La realidad es que ahora mismo ha comenzado una desescalada y los datos en estos momentos son muy positivos para la isla y lo importante es que vuelva lo que es el deporte. Muy bien, también está con nosotros el portavoz de las escuelas deportivas municipales, Aduén Morales. Aduén, ¿cómo afrontan los niños volver al deporte después de estar tanto tiempo parado? Pues con muchísima alegría. La verdad que después de estar sufriendo las medidas restrictivas, en base a lo que hemos estado viviendo, el problema sanitario, pues muchísimo de los niños con una sonrisa bajo la mascarilla. Los padres con mucha alegría también porque estaban dándoles mucha lata porque querían volver al deporte. Y bueno, todos los directivos con mucha ilusión y los niños con, como vuelvo a decir, con mucha alegría bajo esa mascarilla. Muchísimas gracias, Aduén. En una de las imágenes tomadas por Lanzarote Deportiva que podemos ver cómo los aficionados intentan ver los partidos de buena mente puedan. Manuel Hernández, directivo del Taiche, yo entiendo que ustedes pueden impedir el acceso a las instalaciones, pero no a los alrededores. No, nosotros a los alrededores de la montaña, sobre todo, no podemos prohibir nada porque eso es privado. En estos casos no podemos hacer nada. Me comentabas que justamente mañana tendremos un buen ejemplo donde alrededor del campo se va a llenar de padres y madres. Sí, seguro, porque ya los estamos viendo con los entrenamientos que ya se llenan, pues mañana será más. No sé si mandan a estas personas un mensaje de precaución, no sé si al acceder a esa zona puede ser peligroso para ellos. Bueno, nosotros ahí normalmente siempre que tengan cuidado a la hora de subir y bajar porque las caídas se pueden producir. Precaución hasta que se pueda acceder dentro de los estadios. Como hemos comentado, esto no solo afecta a los madres y padres, sino también a los equipos semiprofesionales, como es el caso de la Unión Deportiva Lanzarote. Juan Carlos, presidente, enhorabuena antes que nada por el calendario duro que les ha tocado y que han sabido afrontar muy bien. Cuéntanos, ¿lo están haciendo por ahora sin público? Sí, la verdad que entendemos que la mesa insular en algún momento se dará cuenta de la importancia que tiene competir con público, lo que apoya al equipo y seguro que en breve tendremos una solución a este tema y que también aportamos soluciones con medidas relativas al control de capacidad de gente y que queremos ya empezar a jugar con el público cuanto antes. La verdad que lo necesitamos. Supongo que el público, pero también los jugadores, los propios jugadores. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es el caso del juvenil, del Marítima, que juega en División de Honor, que lleva jugando. Ellos sí que lo han podido hacer desde el principio de temporada, pero sin público. ¿Cómo es para los jugadores jugar en estadios vacíos? Pues la verdad que es una experiencia muy mala, ¿no? Pero bueno, en las condiciones que tenemos que adaptarnos, pero si es verdad que parece que estamos improvisando a cada momento y esto no puede ser. Gracias, Víctor Páez. Está pidiendo una solución y para eso le vamos a preguntar al consejero de Deportes, Francisco Aparicio. Cuéntanos, viendo que es un tema recurrente, Francisco, ¿cuándo vuelve el público a la isla de Lanzarote? Y ojalá, ojalá vuelva pronto el público a la isla de Lanzarote. Ha sido una decisión insular. Ayuntamiento y cabildo insular de Lanzarote que han tomado la decisión de no público por estos momentos en la isla de Lanzarote. ¿Volverá al público? Claro que sí, pero lo importante es que prime el deporte. Muchísimas gracias, Francisco. Lo hemos visto. Los aficionados tienen ganas de ver a sus equipos, pero prima antes la salud, aunque el deporte también es salud y al menos es ha vuelto. Ahora es responsabilidad de todos que no se vuelva a cancelar. Gracias.